Hola a todos, mi nombre es Belkis Hernández del Museo de Niños Houston y hoy vamos a compartir con ustedes The Basics Houston o los Fundamentos de Houston, 5 formas divertidas y poderosas de desarrollar el cerebro de tu bebé. Y el aprendizaje de hoy es patrocinado por la Fundación McGovern. Los fundamentos son impartidos en comunidades de Houston a través de talleres divertidos desarrollados por el Museo de Niños Houston en colaboración con el Departamento de Salud de la Ciudad. Están dirigidos a familias con niños de 0 a 3 años, etapa en la que ocurre el 80% del desarrollo cerebral. Para aprender sobre uno de los fundamentos, vamos con mi compañera Gisela. Uno de los 5 fundamentos es cuenta, agrupa y compárale las cosas. Yo soy Gisela Treviño y hoy voy a mostrarles cómo ponerlo en práctica a través de esta actividad llamada Clasificar Animales que consiste en agrupar y comparar animales según su tamaño. Para esta actividad utilizamos animales de granja grandes y pequeños o de padres y crías. Además, cajas de zapatos con la etiqueta grande y pequeño. En nuestros talleres divertidos alentamos a los padres animales a que ayuden a sus niños a emparejar los padres con sus crías. Luego pueden hablar de las diferencias entre los padres y los animales bebés usando las palabras grande y pequeño para después colocar a los animales en el lugar correspondiente. Los animales pequeños en la caja de la granja pequeña y los animales grandes en la caja de la granja grande. Cuando hablen sobre animales animales con sus niños asegúrense de utilizar objetos del mismo tipo para que comprendan mejor este concepto. Por ejemplo, la mamá pata y los patitos. En lugar de la vaca y el pato. ¿Cuál es grande y cuál es pequeño? Pero si no tienes estos artículos en casa no te preocupes. Intenta agrupar y comparar usando artículos del hogar como utensilios de cocina seguras y dos recipientes con etiquetas de grande y pequeño. Con estos elementos jugaremos a clasificar objetos según su tamaño. Incluso niños pequeños pueden reconocer patrones y usar categorías para procesar nueva información. Están entendiendo diferentes tipos de objetos. Cuanto más practiquen sus pequeños agrupando y clasificando, mejor desarrollarán esta habilidad. Esperamos que se hayan divertido agrupando y comparando. ¡Hasta la próxima! ¡Eso estuvo estupendo! Esperamos que hayan disfrutado del aprendizaje de hoy sobre The Basics Houston o los Fundamentos de Houston. Para más información visita la página web del Museo de Niños Houston. ¡Hasta la próxima!